Bueno, pues continuando con esta situación de la salud para el hombre, bueno, pues ahora vamos a ver prostatitis y los medicamentos homeopáticos que nos sirven para esta situación. La prostatitis, bueno, vimos hiperplasia prostática, ¿no?, que era el aumento del número de células en la próstata. Ah, bueno, pues ahora esta situación de prostatitis es cuando está infectada. Entonces, aunque los medicamentos, vamos a ver qué son medicamentos que comparten tanto la hiperplasia como la prostatitis, como este proceso infeccioso, bueno, pues vamos a usar medicamentos que tienen también, pareciera que es una infección de vías urinarias, porque así es, o sea, es una infección, así empieza el cuadro, con una infección de vías urinarias y se va haciendo crónico. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos se instalan en la próstata y van a ocasionar la inflamación. Entonces, la prostatitis bacteriana aguda se asocia con infección del aparato urinario inferior, con sepsis y un diagnóstico común. Y es un diagnóstico común, precisamente. La prostatitis bacteriana crónica se asocia con infecciones recurrentes del aparato urinario. Los síndromes de prostatitis se pueden clasificar en cinco grupos principalmente. Prostatitis bacteriana aguda, bacteriana crónica, síndrome de prostatitis crónica o síndrome doloroso pélvico crónico, prostatitis inflamatoria sintomática y prostatitis granulomatosa. Entonces, bueno, la prostatitis representa el diagnóstico urológico más frecuente en varones jóvenes. La prevalencia es del 2 al 16% y representa el 8% de las consultas urológicas. Los microorganismos colonizan la uretra y después los conductos prostáticos para llegar a los asinos. La reacción inflamatoria da lugar a la formación de microabscesos que pueden confluir y originar un absceso prostático. La entrada del microorganismo en los conductos prostáticos está favorecida por las maniobras endoscópicas, son de urinario y prácticas sexuales de riesgo. Entonces, en los varones que tuvieron que recurrir a estas situaciones del son de urinario o maniobras endoscópicas, bueno, es que pueden tener prostatitis. ¿Esto qué quiere? Bueno, entonces podemos tener una hiperplasia prostática con una prostatitis. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque el son de urinario puede ser ocasionado por una hiperplasia prostática y que va a ocasionar una infección. La maniobra o la endoscopía, ¿no? Que puede ser precisamente para ver la próstata, para ver si es un, para descartar un proceso que puede ser maligno y entonces, pues va a ocasionar una infección. Estados de inmunodeficiencia pueden agravar una prostatitis aguda o favorecer su aparición. Los uropatógenos responsables de la prostatitis aguda son bacterias gram-negativas, como Escherichia coli, en su mayoría, el 80%, Clebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia y Pseudomonas. Bacterias gram-positivas como Enterococcus fecalis, Staphylococcus epidermidis y Corinebacterium seminale. Sale entonces, bueno, vamos a ver prostatitis bacteriana aguda. Se manifiesta como un síndrome febril de inicio súbito, temperatura de 40 grados, calos fríos, cefalea, mialgias, polaquiuria, disuria, dolor con la eyaculación o hemospermia. El tacto rectal revela una próstata tensa, dolorosa, la palpación caliente y edematizada. El edema prostático agudo suele causar obstrucción de la vía urinaria. Puede haber dolor pélvico perineal, uretral, peniano y rectal. El análisis de la orina con tira reactiva muestra la presencia de nitritos, leucocitos y sangre. El tratamiento de estas infecciones, el tratamiento alopático, siempre será con cefalosporinas o con ciprofloxacina, pero debe de ser por más de 10 días. En realidad es que el tratamiento puede ser de 14 a 21 días con antibiótico. Las recomendaciones de duración del tratamiento varían entre 2 y 4 semanas en función a la gravedad de la enfermedad. Las complicaciones más importantes de la prostatitis bacteriana aguda son los abscesos prostáticos y la prostatitis bacteriana crónica. Otra medida necesaria es la protección de las relaciones sexuales y el tratamiento también de la pareja. La prostatitis bacteriana crónica. Pues la prostatitis bacteriana crónica hay una presencia de bacterias en la vía urinaria. Los pacientes a menudo se encuentran asintomáticos. Entre los episodios de bacteruria vesical, el tacto rectal revela una glándula prostática normal. Y en esta situación de la prostatitis bacteriana crónica es que el paciente va a tener episodios. Entonces, ¿por qué? Pues porque fue una prostatitis maltratada con un tratamiento por pocos días, por 5 días. Y entonces, bueno, pues eso no nos ayuda a erradicar verdaderamente las bacterias de la próstata. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues en lo que existe otra multiplicación de bacterias, entonces el paciente va a estar bien. Pero... ¿Qué hice? Pero cuando vuelven a multiplicarse y pueden llegar a ser infectantes otra vez por el número que tiene, entonces va a tener otro episodio. Y entonces, igual, ¿no? Si no tiene un tratamiento adecuado, pues siempre va a tener estos picos, ¿no? Estas situaciones de que un tiempo va a estar bien y en otro tiempo va a tener otra vez la infección y entonces pareciera que son recurrentes, pero más bien es una situación crónica. La prostatitis crónica, el síndrome de dolor pélvico crónico. Los pacientes pueden presentar dolor en el periné o en la zona suprapúbica o infrapúbica, pene, escroto o región inguinal y puede ser continuo o intermitente. También puede haber síntomas urinarios y disfunción sexual. No hay síntomas ni signos sistémicos y la exploración física es normal. Los pacientes pueden presentar dolor en el periné, zona suprapúbica o infrapúbica. La prostatitis inflamatoria sintomática determinada por la presencia significativa de leucocitos en las muestras específicas de próstata, pero que no presentan síntomas del aparato genitulinario. La prostatitis granulomatosa es una reacción histológica caracterizada por la presencia de histiocitos cargados de lípidos, células plasmáticas y células gigantes dispersas causadas por micobacterium tuberculosis y micobacterias no tuberculosas. Los hallazgos encontrados en el tacto rectal de estos pacientes son sospechosos de carcinoma de próstata, ya que se encuentra también una próstata nodular, firme o indurada. El absceso prostático es una complicación poco frecuente, se observa en pacientes con diabetes inmunosupresión y en aquellos sin tratamiento oportuno para prostatitis aguda. Los pacientes suelen tener fiebre y síntomas irritativos y de obstrucción urinaria. Pueden mostrar signos de sepsis, la presentación clínica es muy parecida a la de la prostatitis bacteriana aguda, los síntomas de imagen resultan útiles para confirmar el diagnóstico o en aquellos pacientes en los que los signos clínicos son confusos. Lo más importante es drenar el absceso. El diagnóstico de todos los tipos de prostatitis pues es fundamental en interrogatorio y la exploración física. Se pueden utilizar como pruebas complementarias el análisis de orina, el urocultivo y estadios de secreción prostática. El, el, el... Ahorita les digo. El... El... El antígeno, perdón. El antígeno prostático específico puede estar elevado pero solamente es por la inflamación. La inflamación que da la infección. En algunos casos la biopsia puede ser necesaria para establecer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, con una... Este... Con el... La prostatitis granulomatosa o con el absceso prostático también. Bueno, pues la biopsia puede darnos el diagnóstico diferencial. Las patologías de próstata siempre muestran similitudes en su presentación clínica. Lo que podría generar confusión al momento de realizar el diagnóstico. Por ello, se debe reconocer la importancia de realizar un buen interrogatorio que permita detectar los factores de riesgo y una técnica adecuada de exploración física. Emplear los estudios para clínicos solo como un complemento para establecer un diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora vamos a ver nuestros medicamentos que nos van a ayudar muchísimo para la prostatitis. Aunque igual hay medicamentos que a lo mejor pasé por alto. Hay unos que a lo mejor nunca habíamos visto en estas sesiones. Entonces, bueno, pues estaría muy padre que los revisaran, los que son de cajón, como por ejemplo pulsatila, que es un medicamento que está muy indicado a pesar de que pulsatila, pues ya saben que es un medicamento que se adapta muy bien a las mujeres en el otro, ya en otras ocasiones lo he mencionado, pero también en esta situación de los problemas de próstata da muy buenos resultados. Entonces, también en las infecciones, también en las prostatitis, pulsatila tiene tiene una acción muy importante. Entonces, no la perdamos de vista, aunque en esta ocasión no la menciono como tal, pero sí, revísenla, por favor. Bueno, para ir a brava es un medicamento que también en esta situación de próstata es que es un excelentísimo medicamento. Para ir a brava, pues ya les dije en alguna ocasión que era, ya les había mencionado, ¿no? Que es el medicamento para la, para la micción imposible, ¿no? Entonces, es una inflamación de próstata muy importante con retención aguda, dolorosa de orina, goteo después de la micción con prurito en toda la uretra con ardor cuando orina. Los dolores vesicales pueden extenderse a los muslos. La orina tiene un olor amoníacal y contiene gran cantidad de mucus blanco y espeso. Para ir a brava es un excelentísimo medicamento para vías urinarias, entonces, no la debemos de perder de vista para esta situación. En infecciones crónicas o agudas, bueno, más bien agudas y crónicas, es un excelente medicamento, entonces, pues no lo, no lo olvidemos por favor y también en hiperplasia prostática, ¿por qué? Pues porque la próstata está aumentada de tamaño, ya sea por aumento de las células o por la inflamación, el chiste es que comprime la uretra, ¿no? Entonces, por eso no puede vaciarse adecuadamente, o sea, a lo mejor sí tiene también una infección uretral, ¿sale? Pero, o puede tener cistitis, ¿no? Ya los microorganismos llegaron hasta la vejiga, entonces, inflama y retiene la orina, ¿sale? ¿Por qué? Porque no la puede vaciar la vejiga adecuadamente, precisamente por la inflamación que puede tener, la inflamación que causa la infección, desde la, desde la vejiga, la próstata, que es el tema, y la uretra. Argentum nitricum, pues, Argentum nitricum también puede ser un excelentísimo medicamento para la prostatitis, presenta una orina escasa y oscura, a veces sanguinolenta, con emisión de algunas gotas, después de haber terminado de orina, con orrea, con secreción amarillo, amarilla, espesa y purganta, dolores violentos en la uretra, erecciones que atormentan y a veces secreciones sanguinolentas. Estas, estas secreciones sanguinolentas, pues, se van a dar o van a estar presentes cuando es mucha la inflamación, ¿sale? Entre más inflamado esté, pues, más, este, va a tener, va, bueno, va a haber la presencia de sangre, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque la orina cuando pasa va a desgarrar esta mucosa que está, este, muy, muy, muy inflamada y aunque efectivamente los epitelios no están vascularizados, ¿sale? Pero, sí, el tejido conjuntivo que está por debajo de ellos. Entonces, arrastra la mucosa, por eso también presentan mucus, porque arrastran la mucosa y entonces ya el tejido conjuntivo que está por debajo del epitelial entonces ya se irrita y entonces, bueno, ya los vasos sanguíneos pueden ser este, también lacerados y entonces esto va a contribuir a que haya estas secreciones sanguinolentas. Quimanfila umbelata va a presentar prostatitis aguda con disuria por sentarse sobre una piedra o pavimento húmedo y frío muy parecido a Dulcámara eso ya lo habíamos ya lo habíamos comentado pero tampoco pero también es un medicamento que no tenemos no debemos de perder de vista ¿sale? Entonces, bueno, vamos a a tenerlo muy en cuenta. Sensación de plenitud en la próstata como si estuviera sentado sobre una pelota y esto es esta sensación de como si estuviera sentado en una pelota pues es porque la próstata está inflamada ¿no? Entonces da esa sensación. Casos crónicos antiguos sobre todo si hay cistitis y demás en cistitis recurrentes que nos van a dar precisamente este tipo de problemas ¿sale? Ok, belladona tropa bueno, belladona tropa es que no debemos de olvidarlo especialmente cuando hay inflamación a lo mejor no es una inflamación todavía es una inflamación que apenas está bueno, ya ha madurado ya sabemos en dónde está ya sabemos va a doler muchísimo pero a lo mejor todavía no hay pus o sea todavía en belladona no hay esta situación de la de la elaboración de pus entonces este en los primeros síntomas pues belladona nos puede servir muchísimo deseos urgentes de orinar pero la orina sale a gotas quemando la uretra irritada esta irritación se acompaña de gran hipersensibilidad tenesmo vesical después de la micción constricción dolorosa en cuello de la vejiga deseos de orinar el deseo de orinar es imperioso violento y aparece rápidamente espasmo de cuello de vejiga por tomar frío ansiedad o desarreglo mental incontinencia orina mientras duerme mientras tiene pesadillas o sobresaltos la orina escarpa gota a gota continuamente emisiones involuntarias estando de pie o caminando o simplemente al moverse bueno estos medicamentos casi no los habíamos mencionado en ninguna en ninguna de estas pláticas entonces bueno cannabis indica va a ocasionar una sensación de ardor en la uretra antes y durante antes durante y después de la micción muy parecido a cántaris debe hacer un esfuerzo para orinar y esperar algún tiempo antes que la orina llegue a correr después de la micción cuando ha terminado al cabo de un instante corren algunas gotas de orina sensación de hinchazón en el perineo hacia el ano como si allí tuviera una bola grande y pues su parienta más cercana cannabis sativum o sativa que va a presentar dolores en uretra y vejiga antes y durante la emisión de orina deseos frecuentes de orinar emisión gota a gota de orina escasa y sanguinolenta o corrimiento intermitente cannabis sativum y cannabis indica pues comparten algunos síntomas puntadas dolorosas en la uretra que está inflamada y muy sensible al tacto y a la presión exterior uretra tan sensible y dolorida que esto lo obliga a caminar con las piernas separadas mucoso uretral muy sensible interiormente cuando orina ardor intenso que irradia en la vejiga secreción como de pus amarilla espesa por la uretra pues mercurio vivus no mercurio vivus aparte de que es un excelente medicamento para el riñón acuérdense que tiene que estar presente casi en todas las infecciones especialmente en las infecciones donde hay pues si hay hematuria hay sangrado casi siempre va a estar presente mercurio vivus y también recuerden siempre que mercurio vivus y mercurio solubilis es lo mismo la forma de preparación es lo que cambia orina oscura escasa sanguinolenta albuminosa hematuria algunas gotas de sangre después de violentos esfuerzos emisión nocturna de orina mezclado con sangre hinchazón inflamatoria de prepucio con sensación de puntadas en el glande secreción purulenta entre el prepucio y el glande valanitis compusna oceabundo fétido prepucio irritado y comezón ulceraciones en prepucio y glande secreción verdosa por uretra sensación de ardor de uretra al comenzar al orinar gonorrea que dura desde hace un tiempo con secreción espesa amarillo verdosa y fétida escozor y ardor de uretra al orinar entre los entre los microorganismos que ocasionan prostatitis no vimos gonorrea claro que es un excelente bueno que es una una infección a lo mejor ya no tan 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 recurrente o pero bueno tenemos que tomarla en cuenta especialmente cuando las prostatitis son este recurrentes o bueno cuando cuando las infecciones son recurrentes y y el paciente este pues por el interrogatorio sospechamos que pueda ser de riesgo entonces podemos sospechar de una 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 gonorrea ¿sale? bueno este pues eh eso es eso es todo espero que esto les haya servido mucho y hasta pronto todo